Son muchas las semanas, meses, en la que venimos comentando lo mismo una y otra vez. Al fin y al cabo lo que tenemos delante es un canal lateral de libro. Y solo acaba de incidir una vez más en la estrategia acerca de intentar abrir largos a los niveles de precios más cercanos a la base del lateral, la zona de los 3,60 euros, y con objetivo la parte alta del mismo, esto es la zona de los 4,30, 4,35. Ni que decir tiene que para potenciar su operación ruptura alcista del lateral se debería interpretar como una clara señal de compra. Pues la experiencia nos dice que cuando un precio rompe el alza en un largo lateral, está acostumbrado a tener consigo importantes implicaciones alcistas. Evidentemente, la ecuación rentable de riesgo se hace optimada en niveles de precios más cercanos posibles a la base del lateral.